Música Bienvenidos a todos a Primavera TV, aquí está Laura, la directora general de Juventud y parte del gobierno municipal para decirles, para animarles a venir a esta cuarta edición del Festival FE. Un festival de música y tendencia que tiene lugar en la mejor ciudad que se podía celebrar aquí en Puerto de la Cruz. Música